En donde sea que estemos, hay vida. No hay ningún rincón a la superficie del planeta que no tenga vida. Hay vida de hecho dentro de ti, además de ti mismo, claro. Y sin esta diversidad de la vida que hay en el planeta y en todos los ambientes, tú y yo no podríamos sobrevivir. La biodiversidad o la variedad de la vida es la variedad de especies vivientes que hay en un ambiente. Algunos pensamos que nada más son animales y plantas, pero cuando estudiamos biodiversidad nos referimos a muchas más especies. Especies también de hongos, de bacterias y protozoarios. Y es por eso que prácticamente en cualquier rincón del planeta hay biodiversidad, aunque no lo parezca. Dentro de ti, por ejemplo, habitan bacterias que te ayudan a sobrevivir, que mantienen tu metabolismo y tu sistema digestivo, entre otras cosas. Y así, en cualquier superficie o ambiente, hay biodiversidad que nos ayuda a mantenernos vivos. Podemos entender a la biodiversidad en tres niveles. El primero de ellos es el nivel ecosistémico, es decir, a nivel de los ecosistemas. ¿Y qué son los ecosistemas? Pues son sistemas biológicos en donde se estudian las relaciones de los seres vivos entre ellos mismos y su ambiente físico. Un ecosistema puede ser un desierto, un océano, una laguna, un bosque, una selva, la tundra o cualquier otro ambiente. Y dentro de estos ecosistemas hay mucha biodiversidad, de plantas, animales, hongos, bacterias y protozoarios. Pero también podemos entender a la biodiversidad a nivel de especie. Incluso dentro de la misma especie hay diversidad, entre tú y yo hay diversidad, a pesar de que somos de la misma especie. Y esta diversidad entre individuos de una misma especie le permite a una especie ser más fuerte y resiliente ante las adversidades que le presenta su medio ambiente. Cuando una especie pierde muchos individuos, también pierde esa diversidad y pierde su fuerza o resiliencia para hacer frente a las adversidades que se le presentan día con día. Y finalmente tenemos la diversidad genética. Incluso dentro de una misma especie, dentro del mismo genoma, hay diversidad que permite que los individuos de las siguientes generaciones puedan ir evolucionando a través del tiempo. Preservar esta biodiversidad es muy importante para nosotros porque nos permite tener servicios ambientales que son fundamentales para que estemos vivos tú y yo. Pero no nada más tenemos que preservar la biodiversidad por los servicios que nos presta, sino también por las razones éticas y morales que le debemos al planeta como una especie más que vive en él. En el mundo hay 17 países, llamados países megadiversos, que albergan una gran cantidad de diversidad de vida, además de muchos ecosistemas y tipos de clima. Estos países son privilegiados porque esta gran riqueza natural les permite tener muchos servicios ambientales y recursos naturales para las sociedades que viven en ellos. Dentro de estos 17 países está México, y junto con México también están Australia, Brasil, China, Colombia, Congo, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, India, Malasia, Sudáfrica, Indonesia, Madagascar, Perú, Venezuela y Papua Nueva Guinea. Tan solo estos 17 países albergan el 70% de la biodiversidad del planeta. Imagínense, solo 17 países tienen acaparado el 70% de todas las especies vivientes que hay en el planeta, y México es uno de ellos. Y es por eso que es muy importante preservar la biodiversidad de este país. Hay tantas especies descubiertas y por descubrir, tanto de animales, plantas, hongos, bacterias y protozoarios, que uno pensaría que la biodiversidad es tan amplia y fuerte que nada la puede afectar. Sin embargo, hoy en día solo vive el 1% de la biodiversidad que alguna vez vivió en el planeta. 99% de todas las especies que alguna vez han vivido en el planeta ya no están aquí, ya están extintas. Eso incluye, por ejemplo, a los dinosaurios, a los trilobites, a los insectos gigantes, entre otras muchas. Y ese 1% que queda hoy es toda la biodiversidad que podemos ver todos los días al salir de nuestras casas, al ver documentales y muchas otras cosas. Y es por eso que debemos preservar ese 1% que queda, porque es el que nos presta tantos servicios tan fundamentales para nuestra supervivencia. Desafortunadamente, la biodiversidad de nuestro planeta hoy está enfrentando una nueva crisis, una sexta extinción masiva. Sexta, me preguntarán, así es, la biodiversidad del planeta ya ha enfrentado otras 5 extinciones masivas en el pasado. ¿Por qué son masivas? Porque en un momento muy corto de tiempo se perdió 80% o más de toda la biodiversidad que existía en ese momento. La primera de estas extinciones ocurrió hace 460 millones de años en la era geológica del Orbídico Silúrico. La segunda ocurrió hace 345 millones de años en el Devónico. La tercera ocurrió en el Pérmico hace 250 millones de años. La cuarta ocurrió hace 200 millones de años en el Triásico Curásico. Finalmente, la más famosa de todas, la del Cretásico Paleógeno, que ocurrió hace 66 millones de años en donde se extinguieron los dinosaurios que tanto han fascinado nuestra imaginación. Aún así, hoy hay dinosaurios vivientes. Las aves y los pájaros que todos los días surcan los cielos son descendientes directos de los dinosaurios, así que la próxima vez que vean un tardo están viendo un dinosaurio. Estas 5 extinciones masivas ocurrieron por causas naturales. La primera ocurrió porque aparecieron unas bacterias en el océano que empezaron a aprovechar la luz del sol para producir su propia energía y alimentos. Estas bacterias, llamadas cianobacterias, producían oxígeno como desperdicio, y aunque hoy el oxígeno es vital para todas las especies vivientes, en ese entonces el oxígeno era tóxico. Estas bacterias, al realizar fotosíntesis y liberar oxígeno, prácticamente hicieron de la atmósfera un ambiente muy tóxico para la vida que existía entonces, y la vida enfrentó su primera gran extinción masiva. Algunos científicos creen que otras extinciones masivas ocurrieron por la explosión de estrellas en las cercanías del sistema solar. Estas explosiones, llamadas supernovas, pudieron enviar una gran radiación hacia nuestro planeta y diezmar a toda la vida que había en su superficie. Una razón más de las extinciones masivas son los volcanes. Hace mucho tiempo, desde antes de que existieran los seres humanos, los volcanes eran mucho más activos y lanzaban azufre, dióxido de carbono, y otros gases que eran tóxicos para la vida que vivía entonces. Y finalmente, la más famosa de todas fue el asteroide que chocó contra la tierra en la península de Yucatán hace 66 millones de años y que acabó con el 70% de la vida que vivía en ese entonces. Pero de nuevo, estas extinciones fueron naturales, y sin embargo, hoy la biodiversidad del mundo enfrenta una sexta extinción masiva, la extinción del antropoceno. Esta sexta extinción masiva, la del antropoceno, está totalmente causada por nuestras actividades humanas, por nuestra industria, por nuestra economía, por nuestras ciudades, entre otras cosas. Y los problemas y crisis que ahora enfrenta la biodiversidad son la pérdida de hábitats, porque cada vez ocupamos más espacio para nuestra subsistencia, para nuestras ciudades, nuestra agricultura, nuestra ganadería, e incluso para nuestras actividades de extracción. Y es por eso que los ecosistemas se están viendo cada vez más degradados. Otra razón de esta extinción masiva es el cambio climático. Una tercera razón es que nosotros estamos introduciendo especies exóticas invasoras a ambientes o ecosistemas a donde no pertenecen. Por ejemplo, ¿alguna vez han visto eucaliptos en su ciudad? Pues estos eucaliptos no pertenecen aquí, y son árboles tan resistentes que están diezmando a la población de árboles nativos, como los fresnos. También estamos sobreexplotando a las especies, estamos extrayendo ejemplares de vida silvestre de sus hábitats, y esto está diezmando a las poblaciones nativas de un ecosistema. Y finalmente, la contaminación. La contaminación del aire, del agua y del suelo está matando a millones de inhibidos de diferentes especies alrededor del mundo. Se estima que solo queda un 28% de tierra virgen en la superficie del planeta. Y debido a esta degradación de los ecosistemas, se estima que ya un 30% de las especies que alguna vez conocimos ya están extintas. ¿Qué consecuencias enfrentaremos si seguimos perdiendo la biodiversidad de nuestro planeta? ¿Cuáles son las implicaciones téticas que significa esta extinción masiva? ¿Y qué podemos hacer para revertirlo? El futuro depende de nosotros, de ti y de mí. Puede ser un futuro prometedor o un futuro devastador.